Me vas a ver, reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida, olvidándote, me vas a ver, cogiendo la mano de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender. Te pregunto un día, vida mía, dime lo que quieres, respondiste, vida mía, yo te quiero a ti, tú vivías solo por quitarme lo que duele, yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti. Dando de matriado parecía poco, huimos del mundo y formamos otro, dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros, jugando a mentira apostamos todo, rodeado de ti me sentí tan solo, queriendo que todo vuelva a ser normal, sin querer nos volvimos locos. Me lo pensé dos veces y te elegí las dos, expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón. Sé que no nos conviene hacernos daño, no, si mientras más fallamos más felices fuimos, qué bonito error. ¿Por qué me vas a ver reírme feliz y viviendo bien, cantando, bailando y perdiéndome, mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote? Me vas a ver cogiendo las manos de no sé quién, haciendo lo que nunca quise hacer, volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender.